Vamos a ver esa bonita melodía A mi compa George Rías, compadre Con todo el cariño Ahí le va viejío Me gustan todas y dice Y que la leyenda 59 compare Y echa el espermario ¡Qué bonito será que va a llegar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y también le va compadre Con bajo el cariño ¡Adiós viejos! ¡Adiós viejos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Adiós viejos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!